Hola amiguitos de internet, ¿cómo están? Yo soy Valdi, canal de Valdi Bigotas y bienvenidos a nuestro hermoso y sexy canal que una vez al mes, ese día es Hoy se pone más sexy que nunca Y lo que sucede es que en esta ocasión les traigo Traemos, no se han dicho Las bookventuras del mes de julio 2015 Sí Hola a todos amiguitos de internet, yo soy Mike del canal Michael Vlogs ¿Qué onda gente? Yo soy Víctor Cases del canal Historia de la Semana Y nada, os traemos el book tag de los contrarios Así que, para no darle más vueltas al asunto, vamos a comenzar Primer libro que compraste y último libro que compraste Que yo recuerdo el primer libro que yo me compré con mi dinero fue Vale, el primero no me acuerdo Muy muy increíble libro del inutismo por Georgia Pink O sea, no sé cuál pudo ser el primer libro que compré en mi vida Y el último que me compré fue hace poquito Mi último book haul enseñaba Hoy es el primer libro de la saga de The Selection Este libro creo que probablemente fue de los últimos que compré Y es el libro The Selection de Keira Kast Él si no es el último, así que este El cual por cierto es muy hermoso, ya lo quiero leer Un libro nacional contra un libro internacional y bueno En mi caso, en el libro nacional he elegido la emperatriz de los etéreos de Laura Gallego García Yo soy de México, entonces no puedo escoger a un mejor representante de México Que a Juan Villoro con este libro que se llama Los Culpables Pues Laura es una de las autoras juveniles más conocidas de aquí Una de las principales razones por la que les digo aquí es que en sus relatos casi todos están ambientados aquí en México Y sus historias son siempre maravillosas Y reflejan de una manera extraordinaria como es nuestra cultura A mí esta la tengo que releer, vale, pero mirad que bonita es la portada Y bueno, para algo internacional yo me fui hasta Dinamarca Traigo Death Note, el primer volumen de esta saga de, bueno, es un manga Con una autora que hace unos dos años hizo mucho ruido Y si no habéis probado nunca el manga y queréis probarlo, vale, os recomiendo empezar por Death Note Y hasta el día de hoy lo sigue haciendo y esa autora es nada más y nada menos que Jan Teller con su libro, nada Porque yo es de lo poco que he visto hasta ahora y que he leído y realmente es una maravilla Se imaginan que va a haber viajado desde Dinamarca hasta acá Mira, son preciosas y vienen en plan en tamaño novela Ya he sido traducido en muchos idiomas y es un libro que yo creo que vale la pena mucho leer Y bueno, aquí está El libro más barato y el libro más caro que tengas El libro barato que voy a escoger es Porque ustedes no lo crean Frankenstein de Mary Shelley Toda la recopilación de todas las obras y poemas y cuentos y todo de Edgar Allan Poe Lo compré en oferta en Book Depository Este libro que está en inglés, en pasta dura y que es hermoso Creo que me ha puesto un euro o dos o algo parecido Y me costó siete dólares Así que muy barato Y por otra parte el libro más caro que tengo creo, creo que es Este tomo único del Señor de los Anillos Milena Werfemur más bello del mundo de Jorge C.P. La Paterson Que además está ilustrado por Alan Lee, es una edición brutal Creo que cuesta un poquito más de los 350 pesos Y creo que valía como 50 euros más o menos O anda en eso, pero vale cada centavo de lo que cuesta, se los juro Un libro finito contra un libro grueso Las batallas en el desierto escrito por José Emilio Pacheco Voy a deciros el principieto de Antoine Este libro con una historia muy corta pero muy interesante Se puede ver que está bastante delgadito y bastante chiquito Tiene ilustraciones y es maravilloso la verdad, a mí me gustó muchísimo Para un libro muy grueso yo escogí Un mundo sin fin de Ken Follett The Help, escrito por Catherine Stock Que realmente está bastante gordo Una historia maravillosa, bueno tiene un montón de historias, un montón de tramas y de personajes súper complejos Me abarca casi toda la mano Eso sí, es un tochazo y bueno pues tenéis que tener paciencia con él Ser un poco chocantes las diferencias de tamaños y volúmenes Un libro con un protagonista y un libro con una protagonista Un libro con una protagonista sería a todos los chicos de los que me enamoré Sombre y Hueso de Leigh Bardugo De Jenny Han, que la protagonista se llama Lara Jane Primera parte de la trilogía grisa Un libro con un protagonista Voy a escoger mi lectura actual Arrest de Harry Potter, fue que era el primero que vi pero... El mar de Patricia García Rojo, la novela ganadora del gran angular de este año Obviamente Harry Potter, el protagonista es Harry Potter y todo el mundo sabemos quién es Harry Potter Entonces, pues sí Un libro de ficción y un libro de no ficción Es un debut y a mí me pareció El lado oscuro Que estaba bastante bien pensada y que el resultado es bueno No estoy muy seguro de cómo definir las criaturas que están aquí Aún así os la recomiendo mucho, no sé si será una saga porque el final sí que es un poco como... ¿Qué es esto? Aquí, pero digamos que hay magia en estos libros santos Tengo el único incomparable, Iván, de Katherine Apley Este sí que lo conoceréis Y un libro con escritos que pasaron en la vida real, son escritos reales Así que os traigo este libro que es súper tierno, súper entretenido y realmente os lo recomiendo muchísimo, demasiado Desde mi amor, escrito por Benito Tayo Porque yo me encantó, lloré, reí Entonces lo que él hizo fue que la recopiló y pues hice este libro desde mi amor Por eso yo considero que es de no ficción Y el final es maravilloso, ¿vale? Así que el único incomparable, Iván Entonces, ficción, no ficción Un libro que leíste rápidamente y un libro que tardas... Voy a escoger a dos de mis últimas lecturas que son para el libro que tardé en leer O, para ser más específica, que ni siquiera puedo terminar de leer Para acabar con Névi Bediol Looking for Alaska, de John Green Es un libro que tardé más de tres semanas en leer, a pesar de lo finito que es Les juro por mi vida que ya no voy a tratar de no volver a mencionar nunca más este libro No es porque fuera malo, porque me gustó bastante Se los prometo Sino porque estaba en un bloqueo lector y no me apetecía nada leer Es más, me comprometo a terminarlo pronto Así que tardé, pues, fecha de un mes con él Creo Pero cuando salí del bloqueo lector... Un libro que leí rápidamente es... La chica del león negro, de Alba Quintas Todos mis futuros no contigo, de Marwan Sí creo que tardé como dos días o tres con él, así que lo leí bastante rápido La siguiente pregunta es un libro romántico y un libro de acción En el libro romántico os traigo... Otra vez me fui para una escritura mexicana Y este libro es nada más y nada menos que cómodo para el chocolate El tiempo entre nosotros, de Tamara Ireland Stone Como ustedes saben, hay mucho amor y mucha comida en medio de estas páginas Trata de viajes en el tiempo y amor Y, bueno, romances de este estilo, en plan... Paranormal Realmente no tengo muchas en mi librero No paranormal en el sentido de que sean fantasmas, sino que viajan en el tiempo, entonces... Porque aparte tienen recetas y ganan de los capítulos Me parece una trama bastante interesante Y, no sé, es una experiencia completamente diferente Que son dos libros, el segundo ya está publicado No soy muy fan de las historias de amor Y... y no sé... Pero esto no quiere decir que no las disfruten Pues... un libro romántico, ¿no? Ya está, no hay más Echando pie, va a hacer la película, les enseño Sin Sajo Ángeles Caídos por Susan y la primera parte de la trilogía del final de los tiempos Estuve pensando en cuál de los es que daba mejor para acción Me encantó, los personajes son geniales Sin Sajo es el libro más indicado La trama es como muy hardcore, ¿no? Muy darks, muy darks Es un libro que, bueno, en mi opinión fue mi menos favorito de la saga Y a mí me gustó personalmente muchísimo Un libro con una portada bonita y un libro con una portada fea Un libro con una portada bonita que no haya aparecido en mi top ten de portadas más bellas Two Boys Kissing de David Levison Me lanzaba una serie de catastróficas desdichas Me parece una portada maravillosa Este es el libro 3, El Ventanal, todavía lo consigo los demás Así que... sí Pero se me hace que es una portada súper buena Y para el libro con la portada fea voy a escoger... Obviamente, es cualquier libro de esta edición Donde surgen las sombras de David Lozano Es Ediciones Leyenda y... Cuya portada me parece bastante horrible No es que sea este libro específicamente, pero las portadas son terriblemente horribles Y en la última pregunta os traigo un libro feliz y un libro que me puso triste Para el libro triste escogí... Uy, madre mía, ¿cómo estás Marcos? Un monstruo bien a verme por Patrick Ness 1984, ¿por qué te enseño un futuro distópico? Es una novela que habla de encontrarse uno mismo después de haber perdido a alguien muy querido O cómo lo estamos perdiendo O que lo que me asusta es que está muy cerca de ser una realidad Me encantó, están comprados los derechos cinematográficos, así que... Tendremos película Con un poquito de suerte, ya se estaba rodando Digamos que los buenos no siempre irán Así que os lo recomiendo muchísimo Batallé un poco para encontrar un libro feliz A más ya que no tenga libros felices en mi libro Aristotel andante Discovery's The Secret of the Universe por Benjamin Alirezaen Pero después de buscar y excavar mucho encontré este que se llama El... Otra vez a él, los estoy enseñando al revés Que es mi libro favorito, ¿vale? Para que no lo sepáis, es el que tiene esta portada maravillosísima Este que se llama El Pequeño Mago, escrito por Casuna Cuara Vale, que yo creo que no he visto mejor portada en mi vida Hay muy pocos personajes, pero agarran un significado muy especial para el lector Es un libro que no os voy a decir de qué va Se trata de un pequeño mago que quería volar Pero que por más que lo intentaba, no podía Solo que trata el tema de la amistad, el amor y la familia De verdad, yo con este libro lo he releído hace dos días De verdad, de verdad es maravilloso Y bueno, eso ha sido todo por hoy Me divertí mucho en este tal Espero que os haya gustado mucho el vídeo No olviden pasar a los canales de estos tres guapotes Que aquí aparecen sus cadenas Después de dar click a cada una de ellas Y si no, allá abajo en la cajita de Blitz Van a estar el link a sus Twitter y a sus canales Para que vayas, lo sigas y te suscribas Y así, ya sabes que yo tengo todas estas guapotes en las cuales me pueden seguir Pero que también van a estar allá abajo en la cajita feliz Y bueno, ya estemos por agregar, yo me despido Un saludo a todos Y nos vemos en próximos vídeos Ya saben que yo los quiero mucho, muchísimo Les mando un super beso Y hasta la próxima Bye Adiós Bye